el documental de bolele más youtube me encuentro ahora mismo en la casa de uno de mis amigos no sé ni cuántos años porque perdí la memoria era cliente mío en la peluquería y ahí mismo se recorta el mismo el maestro bobo primeramente vamos a preguntarle por la salud de bobo cómo está usted cómo se siente usted de salud no le sale ni la hora yo lo que tendré vista base media 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 lenta porque la asistente que mandó entrevistado pensé que estaba usted era de lo que estaba en contra de que no se hiciera la calle del peatón 2 aquí hábleme de eso usted recuerda usted estaba favor me dice un amigo suyo que en realidad la calle no combino porque no combino la calle que se hiciera aquí que usted recuerda te quiero ver a ti el peatón no fue que perdió de que usted se benefició de la calle ya porque usted en realidad la gente está diciendo usted no tiene boni voto porque usted es un inquilino por realidad usted vivía en una casa y tenía paredes y vinieron a dar martillazos vea uno de los que estaba dando martillazos ahí la estaba pagando tenía derecho tenía derecho vamos de esta vaina aquí ya por lo menos documentamos a bobo no lo pare la grabación enfócame ya ese que está ya ese personaje el único encargado sigue grabando el único encargado de derrumbar la cámara en que no combino esta calle cuando tú estaba derrumbando eso en que no combino a no combino muchas cosas porque tengamos la calle abierta si no nos debíamos dispuesto a esto abrir la calle esto había estado vueltos peatón pero gracias a dios y primeramente a nosotros que pusimos de nuestra parte y al difunto molito que dios lo tenga en gloria pudimos abrir nuestra calle aquí y abolele más que lo tengamos presente aquí que siempre ha batallado por toda esta grabación que nos hace es un placer mané tú fuiste muy atacado por estar con oscar por estar tomando vamos a decir la iniciativa de querer derrumbar pero ustedes estaban beneficiándose porque estaban cobrando dinero y estaban forzando y mucha gente se unió hasta colaborando derrumbar pared y vaina y pensaban como que no estaba cobrando y por eso uno de los vecinos de nosotros te llamó pila de la atención que tú querías privar en terror en toda la vaina y aquello y lo otro qué pasó con todo eso no pasaron muchas cosas y van a porque porque molito no ofreció que dijo van a para cada pared de esa que nosotros derrumbemos se la vamos a pagar a 800 pesos porque fue con ok del lado mi casa que no puso tú sabes entonces nosotros actuamos de esa manera porque ya no había dado la orden para abrir romper y actuamos había mucha gente que quizás también uno le caía más no estaban de acuerdo de eso de como que uno rompiera la pared pero tuvimos que hacerlo y hoy en día están agradecidos porque tengamos nuestras calles cosas que tú entiendes que nos beneficiamos de la calle en que que no que nos favoreció a nosotros al tener la calle tú mismo que pusiste un negocio porque tú en un callejón como el callejón de bellavista de allá de la loma de la tallota le llamaban callejón de los perros esto lo conocí en el callejón de chencha y prácticamente en que dime alguna opción de de que de que nos beneficiamos nosotros aquí bueno verdaderamente nos beneficiamos de muchas cosas porque ahora mismo cualquier problemita que pasa y van a pagar cualquier gente que esté mala puede llegar cualquier ambulancia cualquier vehículo tuve muchos negocios que han puesto también cada cada uno se puede defender tú me entiendes y son muchas entradas que hay mucho espacio para ahora para seguir van a pagar el espacio que se le hizo a la calle aquí en el peatón 2 por eso hay que darle la bienvenida volverle más que siempre nos sigue mi gente esto fue una vaina orgánica nosotros no estábamos planeando de eso me levanté con eso en la mente porque los seguidores que me están escribiendo los comentarios me dicen queremos ver la calle después de que estaban haciendo la construcción aquí la queremos ver queremos ver el antes y después pero queremos que vengan a pekín que era fue la iniciativa de nosotros nos pusimos positivo para que la calle se hiciera hubieron muchos inconvenientes porque habían personas que tenían sus inversiones no querían perderlo pero no vieron el beneficio que no podíamos nosotros adquirir pero lamentablemente la cosa tan hecha mucha gente se ha ido y la calle está ahí la mayoría de personas que se opusieron se mudaron y nosotros están allá en el cementerio volele más en youtube sígueme entolorado y vamos a seguir haciendo reportajes documentando toda la vaina mi barrio primero llévatelo 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 llévatelo